Ahora me gusta hacer la figura humana y he tratado de perfeccionarme en ello. Entonces, estoy bastante conforme con lo que he logrado. Entonces, yo puedo hacer hombres muy guapos, mujeres guapas, un tipo empezó como bloguero y se hizo una especie de público, un lector, después publicó la revista Orsay, a partir de ese público cautivo que tenía, que era muy numeroso de lectores, hizo una editorial casi familiar, que es la editorial Orsay, y a mí me publicó un álbum y por razones así casi de ingenuidad editorial no le fue demasiado bien, pero es una experiencia formidable y creo que lo que hice con él como editor es impresionante, porque era Planeta Agostini, había editado cuatro libros míos y no había vendido nada, y Casiales publica mis cuadernos secretos y en un mes y medio agotó, dos mil quinientos de locales. Entonces, a ver, el cálculo es fácil, uno de los dos me estaba engañando. Y uno te estaba engañando a tu favor, así que era un engaño raro. Es decir, el que me engañaba a mi favor, además, me daba la posibilidad de tener en tiempo real, poder saber quién, cuántos ejemplares le envía por día y además a quién. Es decir, la identidad del tipo que me compraba. Y yo podía seguir en esa lista que me llegaba a través de internet, quiénes me compraban. Entonces yo decía, ah, este yo lo conozco, hay algún amigo. Ah, y fulanito no me compró todo. Entonces, tenía un control de todos mis amigos, por culpa de la serie, rompiste amistad. Y decía, hay alguna amistad que se respira. Y yo le dije, ¿por qué no me compró? Y yo le dije, ¿por qué no me compró? ¿Y le dije, por qué no me compró? ¿De el mente? No, de el mente no, pero sí es exigente. Entonces, pero forma aparte, yo siempre digo lo mismo, además es una forma para explicar lo que pasa cuando un autor se sienta frente a una historia. Bueno, le pedía para siempre de eso. Y eso, a mí no, era un desgarro, bueno, queda, la palabra es fuerte, pero realmente era dependiente de algo que era mío. Pero no en el sentido de la propiedad, sino en el sentido ontológico. Exacto, es algo que le pertenecía. Entonces, darlo. Y además, después de verlo, mal evitaba. Entonces, yo le decía, bueno, esto en algún punto de mi vida tendrá que terminar. Bueno, mi educación. Una vez me llamó Andrés Cascioli, yo ya había dejado por Lumba, porque precisamente al negociar, ellos no me devolvieron los originales, y yo ni siquiera los he dicho autor. Entonces, yo me fui y dejé de hacer de historieta, de publicidad y alguna otra cosa de historieta también, pero muy testimonial. Y una vez me llamó Andrés Cascioli, que estaba haciendo Chautiner en ese momento, y me dijo que quería que colabore con él, con ellos, con el historial. Me dio un guión querido, recordado, porque es muy. Y ese fue mi primer trabajo. Y a partir de ahí, lo conocí entre ellos. Y empezamos a curar el temor de Chávez, y ese temor de Chávez hace poco tiempo. La historieta no le habló a las chicas, y cuando lo hizo, lo hizo desde el lugar machista, el jodido y patriarcal, de que la mujer estaba para ser salvada por el tipo, o para casarse, digo, había una revista de columbia, supuestamente, de orientar a las chicas, que las chicas casi no leían. Leían más los tipos, si eran historias románticas, ni monedas, ni chocinescas, no le estaban hablando realmente a una chica que quisiera ser una heroína. ¿No? Pero bueno, no sé, pero es un maitena, capaz, con un momento de ruptura. Dentro de columbia, solo estaban más claras. En España también había alguna, pero en general, en Francia, Félix Teller, o alguna u otra, sí, pero... ¿Son lo mismo? Bueno, ahora hay muchas, y bueno, en todas partes, en Estados Unidos.